Con la presencia de líderes mundiales en la capital de Emiratos Árabes Unidos, inició este lunes la Semana de la Sostenibilidad Abu Dhabi 2020, la cual centrará las discusiones en el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial. Al inaugurar el evento internacional, el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Sayyid Nayyan, señaló que Emiratos Árabes Unidos continúa con los esfuerzos para encontrar soluciones a los principales desafíos que enfrenta el mundo de hoy. Indicó que este encuentro refleja la posición de liderazgo como una nación defensora de las iniciativas de sostenibilidad global y se ha transformado en una plataforma global que cataliza estrategias sostenibles y soluciones para ayudar a impulsar el progreso humano. La edición 2020 de la Sustainability Week se desarrollará hasta el próximo 18 de enero y contará con una amplia variedad de foros y debates que se centrarán en las tecnologías emergentes. ¡Suscríbete al canal!